Ok, continuamos. Estaba esperando que terminaran de hablar. Vale, eh... Deberíamos aquí haber visto a alguien. No es por hacer spoiler, pero deberíamos haber visto a alguien que no lo he visto. A lo mejor es que sale un poquillo después. O es que tengo que explorar todavía. ¡Ahí está! Ah, Horacio era. Ahí está, ahí está. No puedo irme sin antes hablar con este chico. ¿Se llamaba así o no? No sé. A mí lo de la ropa la verdad que no me molesta. Me gusta mucho. Vamos a hablar con nuestro amigo Horacio. El fantasma. Vamos a hacer la habilidad medium para poder hablar con él. A ver qué hechizo nos dará esta vez. Oh, por fin te encuentro. Veo que tú también has cruzado el desierto. Pero, ¿qué llevas puesto? Menudas pintas que llevas. Sí, bueno. No me queda otra. Todo el mundo tiene que llevar bañador en Puerto Bikini. Ah, vale. Que tenía que esperar al bañador. Ah, vale. Recuerdo que me encantaba bañarme en el mar. Es una pena que los fantasmas no podamos bañarnos. Ni siquiera nos mojamos. Vale. Vaya. Cuánto lamento. No te preocupes. Oli, ser fantasma también tiene sus cosas buenas. Oye, ¿son cosas mías o alguien se ha enfrentado a los desafíos? ¿Enfrentarse? Mira, canijo. Aquí el muchacho no solo se ha enfrentado a ellos, sino que los ha superado con nota. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues bien por él. Pues, Ea, demuéstrame por qué le llaman el sabio eterno. No aprenderán modales en su vida. Menudo creído estás hecho. Si sigues así, algún día llegarás a ser un sabio, Oli. Me imagino que ya habrás empezado a estudiar Nazcano, ¿no? Nazca qué? Nazcano. El idioma que se habla de la antigüedad. Hace un montón de años. Si te fijas en el Bademekun del Mago hay cosas escritas en ese idioma. Vaya hombre, con que sí que sabes algo, canijo. En efecto, los primeros Bademekun del Mago estaban escritos en Nazcano. Y en las ediciones más modernas se sigue apareciendo texto antiguo en Nazcano. Aunque eso del Bademekun incluye un apéndice con el alfabeto Nazcano. ¡Guau! ¡Qué interesante! Me alegro de que te lo parezca, Oli, porque te he preparado un acertijo para que puedas poner a prueba tu comprensión del Nazcano. Venga, abre tu Bademekun del Mago y ve hasta la página titulada Herramientas de la Magia. Si observas con atención verás que hay unas cuantas letras en Nazcano. Tu misión es intentar descifrarlo. Avísame cuando lo hayas conseguido. ¿Vale? Vale, vamos a ver. El Nazcano es esto de aquí, ¿vale? Y esto lo vamos a aprender muy rápido. El alfabeto, el de esto Nazcano, ¿vale? Lo de la magia estaba por aquí. Magia. Y creo que era más o menos por aquí. Herramientas de la magia. ¿Vale? Tenemos que leer dos cosas. Están estas palabras de aquí. ¿Vale? Y están estas palabras de aquí. Y creo que eran estas palabras de aquí. Estas de aquí. ¿Vale? Estas palabras de aquí. Que lo que vamos a hacer es... No tengo ni putita lo que pone. Ya está, hemos terminado. Vámonos. No, es broma. Vamos a ver lo que pone. ¿Es una A? ¿Una A vértice? Vale, vamos a ver. La mejor tela. Ya decía yo. La mejor tela. Al revés. Es al revés. Es la mejor tela. Al revés es la mejor tela. A ver. Pero todo junto. La... Joder. La... Está poniendo claro, ¿eh? Me... Jor... Te... La. ¿Cómo que no? Creo que has puesto la primera minúscula, supongo, ¿no? Ah, la primera es una I. Me cago en la puta. Has puesto una I en vez de una A. Ah. Yo sé que era una minúscula. A ver. A ver. ¿Cómo que no? ¿Minúscula? ¿Y si lo ponemos al revés? ¿Y si lo ponemos al revés? Uy, cómo. A ver. O por lo minúscula, a lo mejor, ¿no? Te veía todo perdidos. Se pone separado, creo. ¿Se ha separado? A lo mejor. La... Me... Serán minúscula. Bueno, pero... Mejor... Y si no. Tela. Ahí está. ¡Qué pro somos! Sin guía ni nada. Muy bien. Así es. Nosotros los magos debemos llevar siempre las túnicas tejidas con las mejores telas. Las mías están hechas de combatir al árbol... Del árbol astral. ¿Qué te parece? ¿En serio? Qué chulo. Las mías están bien. ¿Cómo? Pero si solo los sagos tienen permiso para llevar prenda del árbol astral. Y tú no eres un sabio. Me cachis. Venga, 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 puchero. No te sulfures. Nos la dio gratis la señora del buotique. ¿Verdad que sí, Oli? Gracias. Enano, con suerte. Ah, gratis. Enano, con suerte. Y encima yo estoy a punto de darte algo fantástico también. Pero claro, resolviste el acertijo. Anda, toma. Ha sostido el hechizo retorno. Esto es muy, muy útil para las mazmorras. Gracias, Horacio. Gracias por lo de ponerlo separado. Va, no es nada. Es lo mínimo que puedo hacer por otro sabio enciernes. Ahora debo seguir mi camino. Creo que voy a colarme y viajar como un polizón en uno de los barcos atacados del puerto. Nunca se dan cuenta. Hasta la vista, Oli. Vale, ya hemos terminado una de las misiones más importantes, ¿vale? Esta misión siempre es muy importante e ir haciéndola todas y para tirar para adelante. Que no se vaya olvidando estas misiones secundarias. Al igual que la del libro y todo ese tipo de cosas. Llevándolo todo para adelante. Vale, vamos a hablar con este chico. A ver si nos deja. Bueno, chico, hombre. A ver si nos deja entrar al barco. Disculpe, señor. ¿Es usted el capitán de este barco? Lo soy, jovencito. Capitán y maestro de quienes en él navegan. Capitán, tiene un barco precioso. ¿Vale? Bien que lo sé yo. Es el más hermoso de los siete mares. No hay un barco más elegante ni aterrador surcando las aguas. Si su nombre es igual de elegante y aterrador, pues se trata de la legendaria Vaca Marina. Es un nombre elegante y aterrador. Vaca Marina. Súper elegante. Y aterrador, vaya. Capitán, quería pedirle un favor. ¿Usted nos permitiría viajar al fondo de su barco, al bordo de su barco? ¿Cómo? ¿Queréis viajar al bordo de la Vaca Marina? Tenemos que llegar a Otonia. Quieta y jovencita. ¿Tú te crees que pueden entrar aquí como Pedro por su casa? ¿Quién te ha creído que eres? Bueno, capitán, yo. Verá, capitán. Yo debo decir que tengo una planta de capitán que ya querrían muchos. Verá usted. Aquí este joven que tiene ante usted, ya sé que es una trola, pero escuche lo que le voy a decir. Este modesto crío... Poca cosa. Poca cosa. Que, por cierto, se llama Oliver. Se dispone a salvar el mundo. Y le acompaña su escudero, un servidor de nombre Dripri, el harto maestre de los duendes. Y yo soy Estela. Tú eres un duende y he viajado por todo el mundo y jamás había visto uno. Veamos, muchachos. ¿Viajas para salvar el mundo acompañado de un duende? Jaja, entonces seguro que mi barco no basta. Dos barcos por lo menos. ¿Qué digo? Una flota entera. Jajaja. ¿Esto entonces podemos viajar con usted? Claro, muchachote. En cuanto me enseñe su salvo conducto. Nuestra querida Bacalifa, la eminente Lola. Después de todo, navegamos por su gloria y por la gloria de Almuhid. Si la Bacalifa considera oportuno darte permiso para subir a bordo, yo no os negaré nada. De acuerdo, capitán. Vamos ahora mismo a por esa carta. Jajaja. A mí no tuve determinación, muchachote. Pero me temo que la cosa no es tan fácil. Aunque la verdad es que para salvar el mundo solo se necesita un momento de inspiración. Jajaja. Ahí me da que no nos cree, ¿verdad? No importa, solo tenemos que demostrarle que se equivoca. Si le traemos el salvo conducto tendrá que creernos. Pues vamos a buscarlo a Almuhid. Con que la Bacalifa Lola, ¿eh? Me pregunto cómo será. Me muero de ganas por verla. Con lo que me gusta a mí, la sangre azul. Ok, pues no nos cree. Así que nada, tenemos que ir a... Tenemos que ir a por la Bacalifa. La Bacalifa. No está tegrana. Yo creo que en lugar de hacernos volver a Almuhid, esto deberíamos haberlo hecho desde un primer momento. Que te diga la Bacalifa. Pues necesitas un salvo conducto para poder surcar los mares. Toma, Oliver. O algo por el estilo, creo yo. Vale, entonces, ¿tenemos magia? Sí, tenemos magia. Entonces lo que tenemos que hacer es matar a todas las cactusas con magia de hielo. Y, y, hielo. Y, 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 hielo. Y hielo. La verdad que no me la suerte que hemos tenido, ¿eh? Capturando los gatetes y... Ah, espera, tenemos monstruos que terminan matar por aquí. Hemos conseguido unas cuantas cazas. Pero, no, yo creo que por estas zonas no está. Están por otras zonas. Chapa ya. Pero nada, me ha pillado espaldas. El enemigo tiene ventaja. Robin. Y mi Sikuno. Rayo de luz. Vale, le quito la mierda al murciélago. Así que voy a atacar a mi huleante mejor. Poco a poco, si os fijáis ya, aureus quita cada vez más. Veinte, veinte, veinte y veinte. Y lo que es mejor, que no está ni evolucionado. Que es verdad que no lo puedo evolucionar hasta nivel 20, pero... No lo puedo evolucionar hasta nivel 20, pero... Hostia, me he confundido, mierda. No lo puedo evolucionar hasta nivel 50, perdón. No lo puedo evolucionar hasta nivel 50. Pero que cuando evolucione, este va a petarlo. Recordad que siempre... Ay, mira, ¿veis la cueva que está ahí? Cuando evoluciona siempre, aumenta... Obtiene un 1% de las estadísticas que tienes en su evolución anterior. Así que siempre, cuanto más tardes en evolucionarlo... Más estadística vas a tener. Eso, recordad eso siempre. El monolito tiene defensa al cabrón. ¡Manolito! Vale, manolito. Lo veo, Oliver. Dejo a Oliver en manos libres y no para de hacer más ya el cabrón. Tío, no para, tío. No para de hacer más ya el hijo puta. ¿Manolito? Manolito. Manolito. No me gusta nada Manolito, pero bueno. No me gusta nada, no el nombre, sino el unimo. El unimo no me gusta. Vale, mira, tenemos que luchar contra... Las cactusas, ¿vale? Esto, si lo fuéramos sabido la primera vez, a medida que hemos estado capturando unimos, podíamos haberlo hecho, pero como no lo sabíamos, bueno. Ya no huye de ti. Y lo peor es que huye de mí. Va a desaparecer casi seguro. Joder, ahora cómo nos enfrentamos a esos bichos. Es una putada cuando eso pasaba. Había uno por ahí. Vale, mira, no os preocupéis que seguramente... Si no, podemos hacerlo fuera de cámara, ¿vale? Porque es un poquito pesado. Vamos a hacer uno... Si lo hacemos rápido, bien. Si no, lo hago fuera de cámara, ¿vale? Tenemos que matarlos con hielo. Y esto no significa que te asegure que vas a... Toma ya. Ya tenemos una, pero creo que tenemos una. Si no, de todas maneras, lo capturo. Por si acaso. Por si acaso no lo tuviera. Mira, no nos lo ha dado, ¿vale? Cacta. ¿Qué le pongamos? Catarina, pétalo... Vamos a ponerle pétalo, venga. Como las supernenas. Como he dicho, esto seguramente lo ha de fuera de cámara. No os preocupéis. Seguramente en cuanto corte, lo haremos y listo. No hay problema por eso. Siempre podemos ir poquito a poquito, ¿vale? Al igual que... Vamos a comprar la daga. Y si la tenemos bien, y si no, pues ya la compraremos donde sea. Hostia, mira. ¿A dónde tenemos que ir exactamente? ¿Tú te la vas las orejas? Pues ¿a dónde está la Bacalifa? O sea, al palacio, chaval. Al palacio. Está a otro lado de la plaza. Yo te enseñaré el camino, Oliver. Eh, mira, este tío está ahí. No ha seguido. ¿Qué pasa, Estela? Nada, por un momento tenía la sensación de que nos estaba siguiendo alguien. Seguro que no es nada. Perdonad, seguimos, ¿vale? Vale. Por las barbas del poderoso, la línea regia, la majestuosa curvatura nasal. Esa nariz es idéntica e igual que la suya. ¿Qué? ¿Perdón? Por favor, tienes que dejarme observarla. ¿Qué? ¿Quién es usted? Uy, te disculpe. Soy un humilde artista. Estoy pintando un retrato de alguien a quien llamas un... A quien hueras un parecido sorprendente. ¿Me parezco a la persona de su retrato? Absolutamente. Y por desgracia no la puedo ver en carne y hueso. Me permitiría observarte un poco más. Bueno, si no hay más remedio, adelante. A ver, es más bien así. Pues nada. No se parece una mierda que no recordaba, ¿no? La clave es la mandíbula. Sí, ya veo. Gracias, estoy en deuda contigo. Ya sé lo que tengo que hacer para completar mi rueda maestra. Te lo agradeceré eternamente. Vale, no hay de qué. Tengo que volver a mi estudio de inmediato. Adiós. Me pregunto qué es de la persona que se parece tanto a mí. Sea quien sea, el artista piensa que es muy hermosa. Válgame, esos artistas son un tanto intensos. Y más raros que un perro vestido de faralá. ¿Qué es eso? ¿Faralá es el traje de gitana de toda la vida? Dios. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Da igual. Que sea un poquito rarito, nada más. ¿No os parece...? Ah, que veo visiones, pues nada. Cierro mi bocaza y se acabó. Tienes más cultura que... Bueno, es hora de irse. ¿No os parece...? Ah, eso, vamos. Claro, como Dripi ha estado viviendo mucho tiempo en el mundo humano, por eso tiene referencias al mundo humano, que seguramente Estela no... No sabe... No tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y tú tampoco. Yo tampoco. Nosotros que no vivimos en el mundo humano. Nosotros no vivimos en el mundo humano. Ya se ve, ya se ve. Ahí quede. Ahí quede. Vale. Vale, han pasado 20 minutos. Ok, espera. Hostia, ¿cuándo fue la última vez que hice la pausa? Dos segunditos. Que no me acuerdo. Después del pájaro leí yo pajero. Está bien, Patri. Esas cosas no se pueden decir. Sí, hombre. Daga de siles. Aquí está. Vamos a comprar dos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dinero? ¿Por qué puedo? No. Vale, pues vamos. Tenemos que coger... Menos más que ya tenemos una, ¿vale? Así que vamos a experimentar. Vamos a coger una daga de fílex. Menos más que las recetas no fallan. Y una... Un prisma de fuego. ¿Vale? Y vamos a combinarlo. ¿Se lo tenemos que dar o no? Un corta velas. ¿Se lo tenemos que dar o simplemente enseñárselo? Porque estaría genial. Ah, bueno, no. Es mixto. Pues entonces le vendría mejor a esta, ¿no? Ah, vale. Es que ahora mismo nadie utiliza daga. Espada es esto este. Entonces le viene bien para... Pero para ciertos enemigos. Para ciertos... Unimos. Que utilizan espada. Y que sean guerrero mágico. Ok. Bueno, ya lo tenemos. Como habéis visto, la única manera de conseguir ciertas armas es mediante la alquimia. No se pueden comprar en ningún lado. Como, por ejemplo, la que acabamos de ver. Sí que es verdad que durante el juego, para, digamos, armas normales, no es para tanto. Pero sí que es verdad que la alquimia, al final del juego, sí que te puede crear armas muy poderosas. Incluso la mejor armadura y la mejor arma del juego es con alquimia. Vale, vamos a intentar entrar. Bárbaro, el palacio. ¿Entramos? Caracones. Alto, no podéis pasar. ¿Cómo que no? ¿Que creéis que podéis entrar sin más en el palacio de la venerada Bacalifa? ¿Qué pasa aquí? Maestro Abdul. El corazón no total, vaya la cara que tiene. Uy. Me pica. Estos vivones intentaban entrar en el palacio sin permiso. Eso es cierto. Espera, ¿tú no eres la hija de ese vendedor de babanas? Yo soy Abdul. Visir de nuestra adorada Bacalifa. Valoramos mucho los esfuerzos de tu padre por suministrar babanas a su mujestad. Me habían dicho que estabas enferma. Parece que te has recuperado. Sí, ya estoy mucho mejor. Gracias. Me alegra oír esa noticia. Dime, pequeña, ¿de qué te traes a ti por el palacio? Verá, señor, necesitamos un barco. Y no podemos subir a uno si no llevamos un salmoconducto de la Bacalifa. Así que tus amigos y tú queréis ver el mundo por mar. ¿Cómo os comprendo? Me encantaría solicitar una audiencia en vuestro nombre. Pero si sucede algo, me temo que la Bacalifa está indispuesta. Muy a su pesar, en estos momentos no es capaz de escuchar las peticiones de sus súbditos. Oh, qué lástima. Lo siento, pero me ha dicho expresamente que nadie la moleste durante la merienda. Bueno, pues esperaremos a que termine. Ah, pero es que la merienda va seguida de la segunda comida. ¿Y después? Después viene la merienda cena. Ah, y en algún momento, hay algún momento que no esté comiendo. Lamentablemente, el hambre milagroso de su mujer está. La hace comer incluso cuando duerme. Por eso me veo obligado a procurarle su manjar favorito durante todas mis horas de vigía. Tengo que irme. ¿Su manjar favorito cuál será? Disculpadme, pero tengo que organizarlo todo antes de que se agote el suministro del mercader. Siento muchísimo no poder concederle la audiencia. Diablos, me va a pillar el toro. Si no es para su mujer estar la siguiente comida a tiempo, se pondría hecha una furia. El maestro Abdul ha hablado. Abandona este lugar. Parece que no tenemos elección, Oliver. Vamos ya, vamos. Ya volveremos más tarde. Dice Miguel, que frío, por Dios. Voy a hacerme un colacadito calentito que no vea. Entonces, la vaca califa tiene un plato favorito. Seguro que si he descubierto cuál es y se lo llevamos y se lo lleváramos de regalo nos permitirían verla. Buena idea, Estela. Pero no sabemos cuál es su plato favorito. Oli, tú sabes cómo nos podemos enterar, ¿verdad? Pues venga, Soquete, nos vamos a tu mundo y encontramos a su alma gemela. Claro, si nos encontramos con su alma gemela descubriremos qué es lo que más le gusta a vaca califa. Pero, ¿cómo vamos a encontrar a la alma gemela de la vaca califa? No la he visto nunca. Es verdad, primero tenemos que saber qué aspecto tiene la vaca califa, pero no podemos ir a verla. Si no podemos ir a verla, ¿cómo vamos a saber qué aspecto tiene? Cuando era pequeña, la vi en un desfile, pero hace tanto tiempo que no recuerdo nada. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué incordio! No sabemos cuál es el plato favorito de la vaca califa, ni tampoco qué aspecto tiene. Debo confesar que yo también me he quedado sin ideas. Va, que de tanto pesar me ha entrado una jaqueca. Tengo una idea. Vamos a finir un sueño y lo consultamos con la almohada. Vale, la verdad es que estoy un poco cansado. Feliz un sueño, está justo a la entrada de la ciudad. Estupendo, vamos a descansar un poco. Ok, vamos a descansar a feliz unos sueños. La verdad, a ver, todas estas cocidas son un poco pesadas, ¿vale? La historia, en verdad, que es redonda. Poco he visto yo una historia tan redonda como esta, la verdad. Pero sí que es verdad que ahora ve aquí, ahora ve allí, ahora tráeme esto, ahora tráeme lo otro, ahora tráeme... Es un poco pesado, las cosas como son. A mí me gusta más la parte, digamos, de aventura y que tú te pones por ahí y tú vas descubriendo cosillas y tal. Toda esta cosilla es un poco pesada, pero bueno. Al menos todo tiene su razonamiento, tiene su porqué, tiene su... Vale, vamos a guardar a... A este, al manolito y al pétalo. La verdad es que para lo difícil que son los unimos... Me están teniendo pecha, la verdad. Tengo bastantes. Se supone que cuando tengo cierta cantidad te regalan unimos. Especiales incluso. Pero no sé cuál es exactamente esa cantidad. Bueno, vamos a dormir, a ver lo que pasa. Ah, vale. Siempre y cuando hable me quedo callado. ¡Ah, es el artista! A esa persona se parece Estela, según él. ¿Que Estela se parece a la Vagalifa? ¿Pero cómo es la Vagalifa? ¿Pero cómo es la Vagalifa? Es igualita que la vecina de Oliver. O es divino, verdaderamente divino. Su incomparable belleza es tal que quita el aliento. ¿Te gusta? ¿Gustarme? Vale tres veces lo que te prometí pagarte por él. Por la baba del poderoso. ¿Eso crees? Pero el trato está cerrado. Otra vez era miao. Juegue, mera. Vaya. ¡Disculpe! Estela enfadada. ¿Sí? Yo no me parezco en nada a ella. ¿Eh? Usted dijo que me parecía a ella. Ah, me entendiste mal jovencito. No es un retrato tuyo. Es simplemente Drippy. ¿Qué pasa, chaval? Esto se está volviendo interesante. Tenemos que ir inmediatamente a Motrovail. Acabo de descubrir a quién tenemos que ir a ver. ¿Ah, sí? Ya lo creo. La señora Leila es el alma gemela de la Vagalifa. Claro, deberían darte un premio, muchacho. Gracias, Drippy. Lo supe en cuanto vi el retrato. De perlas. Pues ya tardamos. De repente ya no estoy cansado. Ni yo. Venga, Estela. Venga, tenemos que irnos. ¿Qué? Está enfadada, ¿eh? Va, yo no me parezco en nada a ella. ¿Tú me ves tan gorda? Yo no estoy gorda. Enfadada, desde luego. Sí que estás. ¿Qué dices? Yo no estoy enfadada. Sí, claro. Y yo soy un modelo de pasarela. Anda, ¿qué? Mejor la tengamos tranquila. A ver si se calma. Buena idea. Qué normal que se enfade. Es que, tío, la han comparado con la Vagalifa. A ver... Yeturaki dice... No puedo. Y la diferencia era solo la mandíbula. Tenemos que buscar la Estela. Tenemos que buscar la Estela. A mí la Estela le gustan los... Los bichitos de... De pollo. De mierda de esta. De pollo. De pollo. De pájaro. De pájaro. De acuáticos. Y no sé qué sé. Ah, y de bichitos de estos. La verdad que no sé qué estilo de un himo es este. ¿No se lo tiene? No. La verdad que lo malo de Estela es que Estela no tiene mucho PM. Al menos tiene menos PM que Oliver. Y casi todos los bichos son mágicos. Este es mágico. Este es 100% curandero. Que en lugar de desaliento, tío, le voy a poner otro poder. Le voy a poner... Esporas tóxicas. Que menea un enemigo. Es que no tiene nada, tío. Lo suyo es que tenga un ataque mágico. Y este tiene globos de agua. Que lo puede sustituir por portereta, que es una mala idea. O lágrima curativa. Que es lágrima curativa... Este que tiene, Ron. Centella y salpicadura. Centella me gusta más. Porque salpicadura gasta más maná. Y yo creo que más o menos lo mismo. Qué cabrón. Los del juego. Ah, vale. Tenemos que ir al mundo de Oliver. ¿No? Motos utilizamos Portal. Para ir a Motorbike. La ciudad de Oliver. Motorbike. Yo intentaba siempre que atorpellaran a Oliver. Y no se podía. Qué mala. Siempre hago lo mismo en los juguetes de ese tipo. Seguramente dentro de 20 minutitos que cuando haga otra pausa no cortaré el directo. Porque sí que me apeteció y darle vuelta a Nino Kuni. ¿Vale? No cortaré el directo. Pero es que haré una pequeña pausa para ir al baño y todas esas cosillas. No muy larga nada más. Ir al baño y coger una cuanta cosa de picar. Nada más. Oh, la puerta está cerrada. Entonces ahora qué hacemos. Espera, Estela también ha venido aquí. Ah, la tienda todavía no está abierta. Sí, si esperamos aquí seguro que viene enseguida. Ya es casi la hora de abrir. Viene alguien. No podrás ver. Oh, Marta. Hola, Oliver. Marta, hola. ¿Cómo está? ¿Ya te sientes mejor? Sí, y todo gracias a ti, Oliver. ¿Qué haces aquí? ¿Necesitas algo de la tienda? Ah, espera. Ahora te abro. ¿Quieres esa chica? Siento como si la conocieras. Sí, y además se parece a mí. Es como si hubiera reencontrado con una hermana gemela. Se parece a mí mucho más que esa vieja Bacalifa. ¿Qué pasa? ¿No puede verme? Eres muy observadora. No, no puede verte. Ni a mí tampoco. ¿De verdad? ¿Soy invisible? ¿Qué sensación tan rara? Claro que eres invisible. Eres de otro mundo. ¿Qué, Oliver? ¿Has dicho algo? Esto no. Nada de nada. Por cierto, Marta. ¿Acaso es en la tienda de la señora Leila? ¿Qué? Ahora trabajo aquí. Mi madre y la señora Leila son amigas. Y cuando se enteró de que me encontraba mejor, me dijo que viniera a trabajar para ella. Qué amable. Dime, Marta, ¿está la señora Leila por aquí? Claro, ahora está entrenando, pero volverá pronto. ¿Qué dice la señora Leila entrenando? Sí, ha empezado a correr. ¿Está a régimen? Jeje, no, tontorón. Hace ejercicio para así comer más. ¡Joder! ¡Qué demonios! ¿Cómo? ¿Comer más? ¡Pon la cara, tío! Hola, Marta. He vuelto. Vaya, eh... Vaya, Carla. El pequeño Oliver. Hola, cielo. Buenos días, señora Leila. Marta, yo no puedo esperar. ¿Te importaría? Claro, señora Leila. Enseguida te lo traigo. O no puedo esperar tanto. Tengo un poco en la tienda, querida. Tú quédate aquí fuera y limpia un poco. Dios, caramba. Nunca he visto a nadie tan obsesionada por su plato favorito. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha dicho plato favorito? Válgame, Oli. Tengo el papito de que esta tiene el mismo antojo de que la bacalifa. Tiene razón. Vamos a descubrir de qué se trata. Hasta luego, Marta. Y la niña vez es con que habla solo a este niño. ¿Qué le pasa? Ahí está, queso. ¿Qué está comiendo? No vete. No vete. Hija de puta No ve No ve Tío, sigo diciendo que este juego Para hacer uno de Playstation 3 es increíble Es precioso Técnicamente es brillante, tío Dice, ahí está la mejor estrategia Para no dejar de comer Es que sí, tío, voy a coger yo a una misma taza Es sorprendente, ¿verdad? Sin duda, no tenía ni idea No sabía que estuviera tan obsesionada Jeje, cuando está comiendo queso, es mejor no acercarse Ahora ya lo sé Marta, Marta, creo que me necesita Será mejor que entre, hasta la próxima Te voy a comer, pareces queso Caracoles, ¿qué hacemos ahora? La tienda Nacional Leila es el único lugar de la ciudad donde venden queso Oliver, ¿qué pasa? Ah, hola Sandra Esta no la ve nadie por ahora, ¿verdad? Todavía Necesitamos un poco de queso ¿Queso? Exacto, es la comida favorita de la Bacalifa ¿Con quién está hablando? Debe ser su amiga imaginaria Ya estamos otra vez ¿Cómo dices? ¿Que podemos hacerlo? ¿Podemos hacer queso? Sí, con tu magia Montones de queso Pero yo no sé No tengo ni idea de cómo se hace el queso Claro que sí Inténtalo ¿Intentalo? ¿De verdad crees que es tan fácil? Sí Pero tengo un hechizo para hacerlo Ah, espera Ha desaparecido ¿Te diviertes hablando con tu amiga imaginaria, Oli? Más que con lo de carne y hueso ¿Qué dices? ¿Es una amiga imaginaria? ¿Te refieres a Sandra? ¿Sandra? ¿Quién es Sandra? ¿Cómo que quién es? Pero si estaba aquí Pues yo no he visto a nadie A lo mejor solo puedes verla tú, Oliver ¿En serio? ¿Cómo es posible? Bueno, a lo mejor es como lo de Marta Que no puede verme No puede verme Pero yo a ella sí Quizás tenga razón Yo tampoco he visto nunca a esa tal Sandra Bueno, Oliver ¿Y qué te ha dicho Sandra? Ah, sí Me ha dicho que use mi magia para hacer queso ¿Qué? Puede Pues en mi pueblo para eso hacían falta cabras Oye, esa María Sentencia a ser muy timidita Pero no le importa dar consejos ¿Crees que no funcionará? No, chaval Funcionará Lo bueno de la magia Es que lo imposible se vuelve posible, ¿no? Pero supongo que serán difíciles Y los ingredientes adecuados, ¿no? Los tenemos ¿Sí? Claro El amugir Las fuentes de leche Con magia podemos convertir a leche De las fuentes en queso Sí Eso sí que podemos hacerlo Bárbaro Perfecto, Oli Volvamos a nuestro mundo Sí, vamos directo a la fuente de leche Y probamos Están en la plaza principal de Amugir Ok Sandra es Y pone un corazoncito Miguel Dice Yetoraki Hasta es evolucionable A correr y comer al mismo tiempo Está genial Es una buena estrategia Seguro que con el queso va a cargar Es Drippy ¿Seguro? Seguro Seguro que el queso será gigante Y lo llevará a Drippy Me ha puesto lo que sea Yo es que no me acuerdo Pero estoy seguro Pero cualquier cosa Que sea de llevar Una persona En algún momento Lo encontramos Algo desmayado Un animal Una cesta Un objeto pesado Lo lleva Drippy seguro Que dice que durmía ahí Amor, que dice que está viva Dice que está viva Es que Para lo que no lo veis Vale, aquí está Así que está Es la fuente de leche Caracoles Es leche de verdad Leche auténtica Claro, la leche más fresca Y quemosa que hay Como hay tanta Puedes intentado Todas las veces que quieras Hasta que te salga bien Intentarlo ¿Tú crees que no lo podrás ser? ¿Verdad? No es lo que quería decir Venga, concéntate en fabricar quesos ¿Tú sabes cómo se hace el queso? Claro Se calienta la leche Se añade limón Y sal Y luego retira la capa sólida de arriba Y se convierte en queso Yo no lo sabía Válgame, un experto quesero A ti seguro que no te la dan con queso, ¿eh? Solo necesitas el hechizo adecuado Claro Voy a echar un vistazo Lógicamente el hechizo Que hará falta hacer festín o algo así Festín, aquí está Mira, funciona Ni el truco del almendruco Sí, Oliver Eres todo un mago Seguro que si te empeñas Puedes hacer dulces Y pasteles Oh, ¿sabes lo que me apetece? Basta, estoy tratando de concentrarme La gente con los antojos Una fuente de leche Hombre, es que tú puedes fabricar comida Y esto rompe la industria Es que rompe la industria Y ve, coño Dame la tablera esa de Milka Me tapa de queso Ya estaba, sé ¡Joder! Ya está, Adridi ¡Qué pedazo! ¡Toma, Adridi! Ya está, Adridi ¡Ah, ya están los pastelios dulces! Has obtenido queso Quesito gigante Quesito Mira el tamaño de esa cosa Y también has hecho unos dulces Eso ha sido culpa de Estela A ti también te apetecían No deberías distraer a alguien Que esté intentando lanzar un hechizo Oh, no te pongas así Venga, vamos a ver a la Macalifa Nuestro regalo es un poco desproporcionado Pero no creo que le importe Cuanto más grande, mejor Es un súper regalo que cero Joder, yo quiero eso ¡Ah, pues no lo lleva Drippy! ¡Joder! No lo lleva Drippy Como de tiempo Vale, está bastante bien Buenos días a todos ¿Cómo podemos ser de utilidad? Bueno, sí Señor Abud Hemos traído queso para darle a la Macalifa ¿Qué queso? Albricias Pensaba que no quedaba ni una pizca en toda la zona La Macalifa nunca tiene suficiente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo te has enterado? Es un secreto que solo conocen quienes trabajan en palacio No importa, tiene razón Su majestad es una gran admiradora del queso En todas sus formas y colores Hombre, se ha dicho que come hasta dormir Seguro que se le concede audiencia a cualquiera Que le obsequie con queso Sígueme, rápido Siempre hay una escena de anime Cada vez que conocemos a uno de los reyes Así que aquí la tenemos Huele el queso a la capulla A ver, si yo tenía miedo de que se comiera a Goli Es que Oliver no puede ni con él Ve, yo tenía miedo de que se lo comiera Dios Es que además no se puede ni mover la tía Y llorándola, y llorándola Dios, tan mal brillo, tan mal brillo Dios Dios Es que se lo va a comer a Oliver Él murió y se acaba los créditos Joder, es que era todo mal brillo Ve, 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 tío Dios Y él se lo pone Es súper Ghibli, tío Es súper Ghibli Cómo se nota que lo han hecho ellos, eh Sí No es muy largo Es una pequeña escena Pero una siesta está muy bien Esta le da Novia, quiere más Después de ese pedazo de queso, tío ¿Has visto la otra lo que se comía? Podría llegar a estallar Ah, habla en plural encima Es Góllum Dios, Góllum, pero con el queso Su bovinidad ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Moderación Lo que le falta, eh, tiene un fa... Tiene un error Un error como si fuera un programa Moderación Moderación ¿Quién podrá tener moderación? No acuerdo Moderación Vale, ok Eh, moderación, eh Estela, ¿se te ocurre alguien Quiere sobre moderación? Pues déjame pensar Tiene que haber a alguien Podemos usar relicario Para buscar a alguien Pero esta ciudad es enorme Probamos primero Con los tenderos Buena idea, Drippy Los tenderos conocen a todo el mundo Además se enteran de todo Estupendo Vamos a preguntar por las tiendas Este tío sigue dando vueltas Eh, de verdad Vaya, vaya Así que entraron en el palacio, eh ¿Y de qué hablaron? Vale, manténme informado De lo que pasa dentro Y mi dinero No te preocupes Tendrás tu recompensa La próxima vez que nos veamos Te habré conseguido algo decente ¿Te refieres a que lo robarás? No, no No seas tan ledo Es una forma de hablar Si entras en tu trabajo Quieres, cuento contigo Era de mis ojos y mis oídos No me decepciones Ese tío nos está siguiendo, eh Desde Almugil Desde la bikini Exacto, desde la bikini Perdón ¿Qué le pasa al cable? Lo tengo como un poco Bueno, después lo arreglo Vale, tenemos que ir a A la tienda de armas Ah, mira Pero hay que preguntar en cada tienda En cada tienda Hay que preguntar Tenemos como una misión A cada tendero Bueno, así que puedo ayudaros ¿Habéis probado el mezclar babanas Con leche y yogur? Es uno de los postres favoritos De Almugil Señora, discúlpeme Por cambiar de tema Pero podría preguntarte algo ¿Conoce alguien en la ciudad Que tenga mucha moderación? Bueno ¿Qué pregunta tan rara? Veréis, en el desierto Todo el mundo tiene mucha moderación La necesitan para aguantar Este calor apabullante Razón no le falta Pero no nos ha dado Demasiada información Que digamos A ver si alguien puede Concretar un poco más Vale De acuerdo, Drippy Muchas gracias, señora Qué mona la señora Vale, seguramente No sé si tendremos que hablar Con todos Ah, mira Porque se ha apagado Señora, que si quieres Olsa Hay que hablar con todos Por lo que parece Así que Aunque el último de todos Es el de felinos sueños Que seguramente será el suyo ¿Cómo te trata la vida ¿Cómo te trata la vida, maestro? Andamos buscando a alguien Pero con más moderación Que un monje en cuaresma ¿Se le ocurre a alguien? Ah Estáis buscando a alguien Que pueda controlar sus impulsos Y mantenerse firme Entre las tentaciones ¿No? Pues si estuvierais buscando Alguien incapaz De controlar su deseo Os responderían un segundo Anda, ¿qué? Menuda cosita Me piden la ingrata De este palacio Gen, lo siento Me piden la ingrata De este palacio Ah, no le gusta el mugida Ah, lo siento He sido un indiscreto Qué pena Pensé que aquí No andarían cortos De noticias frescas No importa Gracias por las molestias Cara hurraca Joder, ¿no? La llamo cara hurraca Y Oliver Le tratas de usted Y tú le tratas de tú Joder, las misiones Que nos han dado Son bastante Nos dan muchos sellos Muchos sobres Iba a decir Por lo que seguramente Serán misiones difíciles Pero seguramente Hasta que no tengamos Hasta que no tengamos El barco No son de caza Hasta que no tengamos El barco Seguramente no podremos Eh Al siguiente integrante Supongo No podremos Hacernos con ellas Vale, se os preocupados Si necesitáis equiparos Para sobrevivir Las abecidades del desierto Este es el lugar perfecto Pues la verdad es que Hemos venido a preguntarte algo Hemos estado buscando Alguien con mucha moderación Pero no encontramos a nadie ¿Clar? ¿Clar? Seguro que estáis buscando Donde no toca Pero yo soy el pájaro Avisor y observador Y conozco a la persona perfecta Vaya con el piquito de oro ¿Eso es cierto? ¿Quién? Tiene que decirnos Abdul ¿Quién sino? Si no estuviera en su paciencia Estaría grasnando Por toda la ciudad ¿Abdul? ¿Abdul? Unas tormentas y suscintió Comiendo migas como un gorrión Pero al final regresó a casa Con un carro lleno De todos los tipos de queso del mundo ¡Claro! ¡Menuda peste! Eso sí que es moderación Y la necesitas Pues su mujer Se pasaría grasnándole al oído ¡Válgame! Es impresionante Agregó así su vida Para que su Mují Gajestad Se tomara unas tapitas Eso es bárbaro Oli Creo que hemos encontrado Nuestro ilustre moderado ¡Fabuloso! Vamos a buscarlo ahora mismo Pues listo ¿Qué pensaba? Ahí está Ese señor Su ayudante Solamente que antes Teníamos que explorar Un poquito la ciudad ¿Alguien se lo dijera? Vaya El niño está vomitando ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que está vomitando? Y se escucha Se acerca Ya está Perdonad Si voy todo el rato Saltando Es una manía que tengo Aparte Vas un poquitín Vas un poquitín más rápido Yo creo que no Sí, sí, sí La gente que hace ¿Cómo se llama? Los Speedrun Speedrun Van saltando todo el rato ¿En serio? Sí, sí, sí Aparte Tú no verás mapa del mundo O tú saltas Que te aleja un poquitín del enemigo La velocidad de salto Es un poco más rápida Que De hecho, sí Pero muy poca Pero lo hace Si lo hacen los speedrunners Es que ganas tiempo Eso es así Sí, se lo hacen Lo tendrían estudiado Señor Abdul Hemos encontrado a alguien Porque vi uno de casualidad Yo digo Un speedrun de Ni No Kuni Señor Abdul Hemos encontrado a alguien Con mucha moderación De verdad Una noticia estupenda Dicidme ¿Quién es? ¿Usted? ¿Yo? Eso es imposible No lo es Pedro el paciente El relicario de Oli Está que se sale Señor Abdul ¿Usted no daría un poco De su moderación? Pues claro ¿Qué pregunta? Lo que sea necesario Para ayudar a su mujestad ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy fácil Relájase Y piensa en almujir Venga Oli ¿A qué esperas? Adelante Allá va Es que no hay ni un trono Hay una puta cama en mitad Pan comido ¿Y con esto basta Para que su mujestad Vuelva a la ciudad de siempre? Por supuesto Queso sabroso Montaña y delicioso Queso sabroso Y es todo para nosotras Muchachos Yo creo que tiene El cerebro de queso Hasta sueña con queso Rápido Marchando una de magia Sí señor En japonés Al igual que eso Hablar en Hablar Hablar en De forma infantil En tercera persona Eh Que es algo infantil Venga Modérate un poquito Señora Moderación Levántate de la cama Se nos va a caer Se nos va a caer encima Se nos va a caer encima Se nos va a caer encima Dios 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 ¿Cuánto tiempo llevará Sin ponerse de tira mujer? ¿En serio? ¿Ya? Es enorme Yo no quiero queso Quiero niños Se parece un personaje De One Piece Pero no quiero decir No me vaya que A la gente no vaya al día Pero se parece pecha Un personaje de One Piece Mujesta Estos humildes súditos Os han sanado el corazón Está hablando de Ah vale Que está hablando de El Tocenal Ah Ese ¿Qué Pero No 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 Qué Qué No De Es No 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 Estoy seguro. Entonces, Babanashia va a ser de nuevo en su姿. Así es. Entonces, yo soy un gran rechazo. ¡Venga, dame hechizos, coño, un puto salvo de conducto, hechizos y la mejor barra del juego! ¿Me doblas? ¿Barco? Balsa flotante, hija de puta, eh. Nuestra pequeña balsa flotante. ¡Apenas lo usamos, hija de puta! ¡Apenas lo usamos! ¡Apenas lo usamos! ¡Apenas lo usamos! ¿Es verdad? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Apenas lo usamos! ¡Apenas lo usamos! ¡Apenas lo usamos! ¡Apenas lo usamos! ¡Buenas lo usamos! ¡No! ¡Esto es un salvo de conducta! ¡Esto es lo que pasa! ¡Buenas lo usamos! ¡Pues en la hora de salir! Voy a hablar. Sí. Nosotros estamos... 据andros. ¿Ustedes? ¿Ustedes? A ver... ...en hablar... ...en hablar... Sí. Pero... ...seguido que no se usó la magia... ...seguido en algún lugar... ...seguido. Ah, vale, es que aparte... ...es que habla lento. Es que... ...porque Oliver y Atula hablan normal... ...pero es que la vaca habla lento encima. Esto no nos parece divertido. ¿Qué? ¿Qué? Esto no nos parece divertido. ¿Vale? ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar? ¿Vale? La madre de Oliver, eh... ...la que fue derrotada por Chadar. Mmm... Ahí está. Tenemos lo que nos ha dicho antes... ...que tenemos que ir a la tierra de Porcinia. Ah, mía, nos va a enseñar una foto y todo. Este es uno de los grandes sabios. Este es uno de los grandes sabios. Ah, sí. Con esto ya podemos buscarlo directamente. Un retrato. Con esto ya podemos buscarlo. Vale. Bien. Y ahora, antes de que os marchéis, os enseñaremos algo de magia que os ayudará en el camino. ¿En serio? ¿Es usted también una maga? ¿Mujestad? Es que, bueno, solo aficionada, pero... ...todos los miembros de la realeza conocemos algún que otro hechizo. Rey Timoteo también tiene algún que otro poder. Ya lo creo. Me enseñó hechizos formidables. Es que, qué peculiar. Esperamos que los nuestros te parezcan más formidables. Toma. Habla Universal. Esto está muy bien para hablar con cualquier personaje del juego que te encuentres. Lastre. Esto no sé para qué sirve. Esto creo que es para el combate. Para hacer que vaya más lento algo así. No lo sé. Ya está. Muchacho, menudo tesoro. Es todo un clásico. Oliver, ese es tu día de suerte. Pero si no me hacen dos putos hechizos de mierda, sí. Esperamos que te resulte útil. Vale. Está combinando frases con texto y sin voz. Texto tienen que tener todas. ¿Qué demonios hace? Lastre. ¿Dónde están los hechizos? Lastre. Habla Universal está claro. ¿Pero Lastre? Aumenta el peso de un objeto persona. Ah, me imagino que será el Lastre un hechizo comparable versátil. Vale. Vale. Entonces no es para combate. Seguramente será para algún... Algún puzzle. Algún puzzle. Ah, no. Pues mira, no lo puedo utilizar, ¿eh? Es en el combate. Es de combate. Aumenta el peso de la víctima y ralentira su movimiento. Es de combate. Vale. Ni tan mal. Y bueno, ya hemos salvado a la Bacalifa. ¡Uh! Ya no explota. ¿Eh? ¿Le había dicho el mismo súbdito que iba a explotar? Es un poco perro, Patri. Pero si le ha dicho el súbdito. Es un poco perro. Pero si le ha dicho el súbdito. Es un poco perro. Pero si le ha dicho el súbdito. Es muy perro. Si le ha dicho el súbdito. Vale. Pues entonces lo que va a pasar... Eh, mira. Tenemos una misión aquí. ¡Uh! Otra misión nueva, eh. Es que a medida que se vaya completando la historia, misiones que antes no estaban, reaparecen. Bueno, reaparecer no será la palabra adecuada, sino que aparecen. Vale. ¿Qué les quieres, niño? Eh, ¿a dónde se habrán metido? Seguro que están melodeando por ahí. ¿Estás esperando a alguien? Oh, no estoy esperando a nadie. Soy un criador de palomas y estoy esperando a que vuelvan. Las envié que repartieran varios mensajes, pero por desgracia no todos se han vuelto. Me preocupa que se hayan perdido. Caracoles, seguro que no se habrá pasado nada. Sí, no es la primera vez que me pasa. Estoy seguro que están en la plaza bebiendo leche, pero necesito que me entreguen unos mensajes. ¿Me da ese favor si ya está mal iría a buscarlas por mí? Vale, perdón. Hay que ir. Muchas gracias. Iría yo mismo a buscarlas, pero no quiero moverme de aquí porque aparecen. Entonces me faltan tres palomas. Me imagino que ya me han vuelto, que ya habrán vuelto todas a la almujida. Así que seguramente se encontrarán en algún punto de la ciudad. Déjalo en las manos del alto maestro de los duendes, jovencito. Tendrás a tus pajaritos de vuelta menos que cante una paloma. Jiji, gracias. Pues nada. Hay que buscar palomas por la ciudad. ¡Eh! ¿Esa era una? Creo que sí. Ah, este pajar ahí. ¿Has visto eso, Oli? No lo asustan los humanos. Qué bien maestras está, Drippy. Mira a la cara. Parece que esté intentando decirme algo, ¿no? Pues ahora que lo dices se me ocurre una idea, Oli. ¿Por qué no puede hacer hechizo ese que te dio la vaca alifa? Vale, todavía tenemos unos cuantos minutos antes de... Ruh, tengo miedo de volver a casa. No quiero que me coman. ¿Que te coman? ¿Por qué dices eso? Entiende lo que te digo, pero si eres un humano. Sí, tu amo te ha pedido que vengas a buscarte. Ah, sí. Y está enfadado. La última vez que llegué tarde me dijo que volvía a pasarme comería. Seguro que no decía en serio, pajarito. Fijo que te habrás escaqueado de la faena y estaba molesto o algo así. Sí, parecía muy preocupado por ti. Quieres que vuelvas a casa. ¿En serio? Entonces volveré. Gracias por venir a buscarme. Ruh, ruh, ruh. Coño, dice ruh, ruh. Una menos. Por eso lo digo, porque voy a buscarlo dentro de las tiendas. Pues nada, aquí no está. Después de esto hacemos una pequeña pausa y si queréis le dejamos a Patri el mando. Si quiere ella, si quiere. Mientras que os tiene el baño y tal, le dejamos a Patri el mando y que ella se dirija a Villa Bikini. Villa Bikini, Puerto Bikini. Puerto Bikini, sí. Que luche y todo eso, pero no entres. Vaya que salte una animación nada más entrar. Y ya está, guardamos y todo eso de mientras que os tiene el baño, si quieres. Vale. Si no, pues ya está, lo pausamos y ya está. Vale, la paloma tiene que ser una de estas. Aquí está. Habla universal. A ver qué dice. O no quiero volver a casa. Quiero quedarme jugando un poquito más. Pero tienes que entregar mensajes. Se lo va a devolver, palomita. Qué susto me has dado. ¿Me estás entendiendo? Qué clase de pájaro eres. Eso da igual, pero tenemos que llevarte a casa. Tu amo está muy preocupado por ti. Ah, sí. Es que tengo que volar hasta muy lejos para entregar mensajes. Es verdad, pero la gente los necesita. Están esperando a que se los lleves. Supongo que tienes razón. Siempre me alegran, se alegran tanto a recibirlos. Vale, volver a casa. Gracias por venir a buscarme. Vale, este tío, después del curry, te vendía curry, ¿verdad? Simplemente por... Pero le he colado aquí algo así. Ah, mira, pues sí. Aquí está. Pero nada más curry. Que cuesta 200 y recupera... Cuesta 150, creo que leí, y recupera 200. Está muy bien por lo que recupera. No he recordado que una estaba en una tienda, ¿eh? Sí, sí. Yo también lo pienso. Por eso voy a entrar a las tiendas. Seguramente a la del arma o así. Hola, padre. He dicho que has buscado que has curado el corazón de su mujer. Está impresionante, joven mago. Por fin tenéis el camino despejado para llegar a Porcinia y al siguiente sabio. Estad preparados, pues os espero un viaje largo y a orduo. Si hay cualquier cinemática, antes de nada, vamos a salir a Rampa del Mundo. Vaya que hay otra cinemática, lo que sea. Pero creo que se le había una o al llegar a Puerto Vigiri. Por eso lo digo, por eso porque... Porque, como seguramente... ¿No está ahora ahí? Quiero todavía darle un poquillo más. ¿Has entrado? ¿De qué? ¿Has entrado? ¿De la tienda esa? No, esa creo que no. Eh... También lo que podemos hacer ahora que lo estoy pensando... Amor, tú no quieres pasar a los perros tú sola, ¿no? No, que me da cosa. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que no hay ningún... Sí, y así no pauso el directo. Sí, voy con ella. No estaba allí. No la he visto. A lo mejor sí que está, pero... ¿No está ahí? A ver, mira bien los rincones, porque a lo mejor... Bueno, pues yo jugaría que estaba en una tienda, eh. Yo también jugaría que estaba en una tienda, pero... En Felinos Sueños no está. Voy a mirar en una ventana. Sí, eso. Seguramente, eh. Que no sé. Voy a mirar en alguna ventana o algo, porque... Es que no hay más tiendas. Vaya, está la de armas y esta, y la de la viejita. No. Vi ahí a la de la viejita, por si acaso. Voy a hacer una carnicería de ovejas. Tiene que ser... Voy a cargar a todas. Eh, no estará donde la vaca alifa, ¿verdad? Mmm... A lo mejor está donde la vaca alifa. Ah, mira, ¿dónde está? Estaba junto a una ventana. Aquí está, aquí está. En una... No digas spoilers, niña. Hola, te estoy ayudando. Hola, palomita. Tienes que volver a casa. Tu mamá te está esperando. Ya es hora. Es que vengo de lejísimos. Lo siento. De camino a casa me desvié. Voy a volver inmediatamente. Muchas gracias por venir a buscarme. Ya que te ríes. Y con esta ya están todas. Bárbaro. Vamos a buscar al chaval de las palomas. Seguro que sabrá agradecerlo. ¿Qué pasa? Hay uno en la... Sí, lo que ha dicho él. En una de las tiendas, que me acuerdo. Si es que yo recordaba algo de eso. Por eso. Mira, poco a poco vamos avanzando en el jueguito. En el jueguito. 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 Brrrr. Plumo. Vale, todas las palomas han vuelto a casa. Gracias a vosotros. ¿Cómo podría compensaros? Tomad, una pequeña recompensa por todo lo que habéis hecho. Dos plumas de fénix. Uh. No está nada mal, eh. Ahora nos vamos. Vamos a ver si hay alguna animación. ¿Por qué? Por si hay. No, pues no. Pues nada. Vale, pues entonces vamos a guardar. Y... Joby para el baño. Y aquí se queda Patricia. Hay un momento. Espera. A coger la lámina. A coger qué? La lámina de choco. Pues espera, os entretengo yo de mientras. Mira, si eso antes vamos a echar una batallita contra... Iba a luchar contra mierda. Ha huido, tío. Me ha visto. No os preocupéis. Yo esto lo hago fuera de cámara, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, pues entonces, ahora vuelvo dos segundos. Os dejo con Patricia, la embaucadora. La embaucadora por la cara. A la mañana. A la mañana. A la mañana. ¡No os preocupéis!